Yo no quiero ser el mensajero, pero es lo que está pasando, ¿viste? Y me parece que hubo dos noticias en la semana, muy importantes, digamos, en estos días. Primero se conoció la inflación del mes de febrero, 12,3%, bastante menor que la de enero, pero sin embargo altísima. Y no solamente eso, que uno podría decir, bueno, está bien, venimos mal, etc. Sino que marzo ya pinta otra vez por arriba del 20%, porque en marzo, todo el mundo lo sabe, comienzan las clases, cambio de temporada, digo, tremendo, tremendo lo que se viene. Nadie habla de salarios. ¿Vos te acordás lo que pasó con el famoso ingreso de los funcionarios altos? Terminó eyectado el secretario de Trabajo, que no tenía nada que ver con eso, pero por si acaso, ¿viste? Siempre hay que buscar un responsable. Te acordás al gobierno anterior, ¿no? La pandemia, la guerra de Ucrania, la invasión de las moscas, cualquier cosa, los mosquitos, todo servía. Siempre la responsabilidad era de otro. En este caso también. Bien, baja la inflación, como se dieron cuenta finalmente que, y esto no es chiste, ¿eh? O sea, está en todos lados, además, no digo nada nuevo, que un pan lactal sale más caro en la Argentina que en Estados Unidos. ¿Qué hizo el gobierno? Acaba de blanquear, abrir la importación para 2.936 posiciones arancelarias. Estos son productos, o sea, son, no sé, arroz por kilo, un kilo, por medio kilo, cada cosa de esas es una posición arancelaria distinta. Entonces, la idea es bajar los precios amenazando con la inflación, digamos, si es más barato comprar afuera, ¿por qué producirlo aquí? Esto ya sucedió en la época de Carlos Menem, ustedes ya acuerdan, era maravilloso ir a los supermercados y encontrar chocolates belgas, chocolates suizos, patés franceses, etcétera, etcétera. Bien, y sirvió para también como contrapeso por si acaso algún muchacho se iba de mambo. Se dieron también informaciones muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, el arroz, el arroz cuesta más caro en la Argentina que en Estados Unidos. La Argentina, recuerdo, produce arroz y además exporta arroz, básicamente a Brasil, pero exporta arroz. O sea, no son cosas importadas, no estamos hablando de celulares, computadoras, de cohetes a la luna. Estamos hablando de alimentos que son más baratos en países con salarios 10, 15 veces más altos que los argentinos y con productos de precios similares y con productos de precios similares e incluso en casos de primera necesidad, alimentos de primera necesidad más baratos. Bien, entonces, bajo la inflación se abrió la importación de alimentos, básicamente de alimentos. Y ayer el Senado le puso un veto al DNU, al famoso DNU del gobierno, que todavía no tiene efecto práctico porque debe ser derogado por la Cámara de Diputados y ahí la cosa va a estar mucho, mucho más discutida, mucho más peleada. En principio, no sé, por ejemplo, alguna de las cosas que de caerse el DNU podrían suceder. Por caso, no sé, tendría vigencia nuevamente la ley de alquileres. Entonces, se están asustando a la gente, diciéndole que no va a haber más casas para alquilar o inmuebles para alquilar. Pero también es cierto que volverían ciertos derechos gremiales que hoy están bastante, bastante reducidos. Digamos, por el efecto este del DNU, de todas maneras, de todas maneras, hay una discusión de fondo en términos económicos, que es lo más significativo, que tiene que ver con los fondos para las gobernaciones. Si es un dato, si es un hecho, que el presidente le dijo a los gobernadores que si no le aprueban la ley Omnibus, no hay plata para las provincias. Y si no hay plata para las provincias, puede haber serios problemas, no solo de financiamiento, de funcionamiento. Ya hay, ya está, ya hubo ayer, 14, sí, ayer fue el primer día de paro de los trabajadores de las universidades públicas, porque no solamente no hay paritarias, etcétera, sino que además no hay presupuesto. Las universidades públicas están todavía con el presupuesto de 2023, que con suerte les va a llegar, les va a alcanzar hasta mayo. Recordemos, damas, caballeros y niños, que la inflación hasta ahora, en lo que va interanual, es decir, de febrero de 2023 a febrero de 2024, estamos hablando de una inflación en torno al 280%. Y las cosas han subido bastante, sobre todo los alimentos, y no hay fondos para las universidades públicas. Y esto les va a generar conflictos serios al presidente, también en diputados, donde la Unión Cívica Radical, que maneja la Universidad de Buenos Aires, tiene un peso bastante alto, ¿no? Y ahí, digamos, es muy difícil avalar un ajuste, un recorte en la universidad pública. El vocero presidencial, el señor Adorni, justificó pisar los fondos, diciendo que los resultados de los egresados en las universidades públicas no es el mejor, no tiene un buen parámetro de, digamos, el gasto no se justificaría por los egresados, el señor Adorni se olvida seguramente que todos los premios Nobel de la Argentina pasaron por la universidad pública, el señor Adorni seguramente se olvida que la UBA es una de las 50 universidades más prestigiosas del mundo, y se entiende también porque el presidente se recibió en una universidad privada. Digo, entonces es bastante lógico, ¿no?, que el presidente avale la universidad privada, o por lo menos no apoye como debería apoyar a la universidad pública. Ya se siente el impacto muy fuerte en los costos de la logística, hasta ahora que hablamos, la logística aumentó en lo que va en tres meses más del 70% el costo por kilómetro, ¿no?, en términos generales, en promedio. Todo esto también va a influir. ¿Y qué va a pasar con el tema este de la licuación de los pesos? Todo, digamos, es notorio como el valor del peso se ha disminuido de manera alarmante. ¿De qué forma? Básicamente, convalidando altísimas tasas de inflación, repito, diciembre, enero y febrero, en torno al 70%, sin aumentos salariales, sin aumentos en los ingresos, sobre todo de las personas con ingresos fijos y que dependen del Estado. Pienso en policía, pienso en maestros, pienso en jubilados, pienso en pensionados, pienso en asistencia social, etcétera, etcétera. Hubo muy, muy pocos toques, excepto en la AUH, en la Asignación Universal por Hijo, que hubo cierta mejora. El resto no. Entonces, es una situación difícil, por llamarla de alguna manera. La idea del gobierno es ir licuando de tal manera la cantidad de pesos en circulación, que aproximadamente en junio se levante el famoso cepo, este que te impiden comprar dólares. Yo quiero saber qué va a pasar, y lo digo como argentino, como argentino de cierta edad. ¿Qué va a pasar cuando los argentinos puedan ir a comprar dólares sin problema, sin la limitación de los 200 dólares que tienen ahora, y que tiene muchísima más gente de la que parece, ¿no? Para comprar dólares. ¿Qué va a pasar con sectores, no sé, pienso en el turismo mismo, aquí mismo, ¿no? Digamos, con tarifas muy caras. Hoy un boleto de micro, ida y vuelta a Buenos Aires, ¿cuánto está? Cerca de 80 mil pesos. Digo, es un disparate. Vos me decís, alguien puede decir, es lo que vale. Sí, está bien, es lo que vale, pero eso con salarios de hace seis meses atrás, y hermano, cuesta muchísimo todo. Y me parece que lo que hay que tener, lo que hay que seguir controlando muy, muy, muy afinadamente, ver qué es lo que pasa, es el tratamiento en diputados de la ley ómnibus. Porque si hay una nueva derrota del presidente, si la Cámara de Diputados le voltea el DNU, va a ser una situación muy compleja por la debilidad política que va a exhibir el presidente. Hoy por hoy, en el exterior, ¿qué se dice? Apoyamos lo que hace Millet, etc. Ahora, el problema es, ¿lo puede sostener en el tiempo? Y esta es la gran pregunta, ¿no? Digo, me parece que hasta que no se pueda contestar eso claramente, y eso cuando se va a saber, cuando diputados se reúna para tratar el DNU. Ahí veremos si el gobierno tiene o no las suficientes espaldas políticas como para soportar este durísimo ajuste, ¿no? Que está soportando la gente, sí, claro. Bueno, ya hoy están hablando, ¿no?, de las tarifas eléctricas, sobre todo, y realmente eso puede ser absolutamente preocupante, ¿no? Acá están hablando, ¿no?, de que uno va a pagar una casa normal, va a pagar 45.000 pesos de luz. Sí, claro. O sea, ¿cuál es el problema? Que es una casa que paga 45.000 pesos de luz con un ingreso de, ponele con suerte, 500.000 pesos. Con lo cual el 10% del ingreso de la casa se va a ir en la luz. Y sí, sí, el transporte. Carlos, el transporte es carísimo. Acá, digamos, en la costa, en GBA no, pero acá vos podés llegar a perder el 10, o usar, invertir, por decirlo de alguna manera, el 10% de tu ingreso es un disparate. ¿Es lo que tiene que costar el colectivo? Seguramente que sí. El problema es el ingreso, el problema es el salario. Somos Radio Noticias.